Vamos hoy a meditar sobre el Evangelio de San Mateo capítulo 25 versículos del 14 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Un hombre al ausentarse llamó a sus siervos y les recomendó su hacienda A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno A cada cual según su capacidad y se ausentó Enseguida el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos En cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor Al cabo de mucho tiempo vuelve al señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos Llegándose el que había recibido cinco talentos presentó otros cinco diciendo Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes otros cinco que he ganado Su señor le dijo, bien siervo bueno y fiel En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor Llegándose también el de los dos talentos dijo Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes otros dos que he ganado Su señor le dijo, bien siervo bueno y fiel En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor Llegándose también el que había recibido un talento dijo Señor, sé que eres un hombre duro Que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento Mira, aquí tienes los que es tuyo Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros Y así al Belverio habría cobrado lo mío con los intereses Quitarle por tanto su talento y dárselo al que tiene los diez talentos Porque todo al que tiene se le dará y le sobrará Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará Y a ese siervo inútil, echarle a las tinieblas de fuera Allí será el llanto y el rechinar de dientes Es palabra del Señor Una palabra viva y eficaz Que nos lleva a algo importante A tener que interiorizar algo que nos cuesta mucho, muchísimo Todo en la vida es don de Dios Nuestra vida, la inteligencia, los recursos materiales El trabajo que podemos hacer Y también la fe Es un don de Dios Todo es don de Dios ¿Cuánto nos cuesta saber que nada de lo que hacemos Que nuestra inteligencia Que nuestra capacidad No depende de nosotros Sino del Creador Que nos creó desde el principio Y pensó con nosotros desde la eternidad Ese señor propietario de la hacienda El amo de la hacienda en la escritura Es Dios Padre El Creador Dios Padre que encomienda la hacienda O sea, el reino de los cielos Que habita en medio de nosotros Aquí en la tierra Dios sabe Qué talentos nos ha dado a cada uno Y lo que nos pide es que pongamos a trabajar en el amor Todo lo que nos ha dado desde el principio Empezando por su palabra Él nos ha dado su palabra Y debemos ponerla por obra Creyendo realmente que al vivir cumpliendo la palabra de Cristo Derrotaremos al mal Que habita en el mundo En ese mundo Que el mismo Jesús Ha dicho al despedirse de sus discípulos En la última cena Vosotros no sois del mundo Y oró al Padre pidiendo que los guardara del maligno Y el Padre nos guarda del maligno Dándonos todas las capacidades y talentos Y los talentos que se nos ha dado Es en función de la capacidad que nosotros tenemos Por lo tanto Lo que debemos conocer es Qué talentos nos ha dado Dios Para cumplir su voluntad En nuestra vida ordinaria Implantando el reino de los cielos Todos hemos recibido dones preciosos Aunque uno sea discapacitado También ha recibido dones preciosos de Dios Que son para amar a los demás Y para que den rédito para la vida eterna Y que hay que poner en práctica Siervo fiel Sería conveniente Traducirlo por Con quien se puede contar El siervo fiel Es aquel con quien Dios puede contar Por su perseverancia En confiar Depender Y creer que Él es el Señor de su vida Que Él le ha dado todo Cuando nosotros tenemos esa actitud Somos un siervo fiel Cuando sabemos Que nos movemos Vivimos Y actuamos en Dios Como dice San Pablo Vivo Si vivo en el Señor Y muero muriendo en el Señor Da igual Si vivo vivo en el Señor Si muero muero con el Señor Tanto si vivo como si muero Estoy en el Señor Estar anclado En los dones y talentos Que Dios nos ha dado Según la capacidad Y vamos a verlo Porque Esa capacidad Nos viene dada también En la palabra de Dios Sabiendo que dependemos De eso desde el principio Escuchemos la palabra De Jeremías 1 4 10 La palabra del Señor Llegó a mí en estos términos Antes de formarte En el viente materno Yo te conocía Antes de que salieras Del seno Yo te había consagrado Te había constituido Profeta para las naciones Yo respondí A Señor Mira que no sé hablar Porque soy demasiado joven El Señor me dijo No digas soy demasiado joven Porque tú irás A donde yo te envíe Y dirás Todo lo que yo te ordene No temas delante de ellos Porque yo estoy contigo Para librarte Oráculo del Señor El Señor extendió su mano Pero tocó mi boca Y me dijo Yo pongo mis palabras En tu boca Yo te establezco En este día Sobre las naciones Y sobre los reinos Para arrancar Y derribar Para perder Y demoler Para edificar Y plantar Dios Nos dio Desde el principio Esos talentos Y nos llamó Por nuestro nombre Por eso Cuando se ora Por un difunto En la iglesia No se dice El apellido En medio de la liturgia Se dice Por Juan María Antonio Porque nuestro nombre Es el que el Señor Nos puso En toda la eternidad Y por él Nos llama Y él conoce Las capacidades Que nos dio Quienes debemos Conocerlas También Somos nosotros Desde la oración Desde la relación Con él Y desde ver Cómo llevarlas A la práctica En el amor Para que En nuestra familia En nuestro trabajo En nuestras relaciones En nuestro caminar Por la vida Entre las dificultades Den frutos Para el reino De los cielos Por lo tanto En esta Parábola Jesús explica Cómo Dios Evalúa El modo O el cómo Se han hecho Multiplicar Sus talentos Y el gran pecado Que tenemos Los católicos Y todos aquellos Que dicen Creer en el Señor Es que guardan Para sí Todo lo que han recibido De Dios Porque claro Yo esto No lo puedo compartir Yo aquello Tampoco Yo quiero Este trabajo Yo quiero Aquella casa Yo quiero Ir de vacaciones Yo quiero Yo quiero Yo quiero Este es El gran pecado Cuando Dios Nos da todo Y nos lo dio Para que lo compartamos Y lo Multipliquemos Por eso dice Que el que Multiplique Será el que tendrá Se le dará más Pero el que no Trabaja Para multiplicar Esos talentos Que Dios Le ha dado Se quedará Sin nada Dice En San Mateo 16 25 27 Porque el que Quiera salvar Su vida La perderá Y el que Pierda su vida A causa de mí La encontrará De que le servirá Al hombre Ganar el mundo Entero Si pierde su vida Y que podrá Dar el hombre A cambio De su vida Porque el hijo Del hombre Vendrá en la gloria De su padre Rodeado De sus ángeles Y entonces Pagará Cada uno De acuerdos Con sus obras Fijémonos El pago Es lo que Nosotros Habremos Hecho Perder El tiempo Y la vida Por amar A los otros Que Dios Ha puesto En nuestro camino Sin que nadie Se entere Sin a veces Entenderlo Es algo Que nos servirá Para dar el fruto Y multiplicar Las capacidades Y los talentos Que Dios Ha puesto En nuestra vida Y a veces No entendemos Por qué Hay determinadas Situaciones Que perduran En nuestra vida Y que debiéramos Comprender Desde la oración En silencio En adoración Ante el Señor Día a día Cuando vamos A comulgar Que esas situaciones Perduran Porque el Señor Nos hace perdurar Para nuestra salvación Porque Él Nos dio Las capacidades Para afrontarlas Como decía Jeremías Para derribar Y para edificar Para plantar Ahí está La cuestión Entonces Si Él Nos ha dado La capacidad A veces Podemos No entender Pero no entender Lo acabaremos Entendiendo Cuando veamos El fruto Una de las partes Menos entendibles Al principio De unos años De conversión Que yo tuve O sea Digamos Que al tiempo De seis o siete años De haberme convertido El Señor Me pidió Que abandonara Mi profesión Para hacer un trabajo Durante Mucho tiempo Más allá De dieciséis años Yo no entendía Pero yo Hice caso Porque Discerniendo Como siempre he dicho Con la comunidad Con los hermanos Alguien Ha dicho Atención Mire Esta es La voluntad De Dios Vas A beber Hasta la última Copa del cáliz Pero dará Fruto No vas A entender Pero es La voluntad De Dios Vas A beber Hasta la última Gota del cáliz Saben Los cebedeos Que la madre Le pide a Jesús Que quería Ocupar El primer lugar Uno a la derecha Y el otro A la izquierda Que le han pedido A Jesús Y que ha contestado Jesús Eso Queremos ocupar Ese lugar Y Jesús Ha respondido El cáliz Lo vais A beber Podéis beber Hasta la última Gota del cáliz El cáliz Lo vais a beber Pero el lugar Que vais a ocupar No está en mis manos Está en manos De mi Padre Que está en los cielos Eso es lo que nos sucede Entonces Yo Ha bebido Ese cáliz Y realmente Ha sido Una etapa Totalmente Muy escondida De mi vida Donde He tenido que trabajar Mañana y tarde Pero Realmente El Señor Hizo Proctificar Eso En mi favor Y en favor De aquellos Que estaban A mi lado Incluso Personas Que llegaron A enfermar Incluso A favor De los trabajadores De la empresa A la que tuve Es dar fruto Es dar fruto Bebiendo la copa Del cáliz De Jesús Hasta la última gota Para que esa copa De fruto Porque Él quiere Que le sigamos En las adversidades Y en aquello Que no nos gusta Siendo fieles En lo poco En las capacidades Que nos ha dado Lo poco Es las capacidades Que ya tenemos Diciendo Señor Yo ya no sé más Pero Hago Lo que puedo Para cumplir Tu voluntad Los talentos Deben dar fruto Y la palabra Debe dar fruto Isaías 55 10 Fijémonos Que esto Dice Al que no Puso a trabajar Los talentos Y cavó Su hoyo Y los guardó Por sí Por miedos Y por mil historias Cabó su propio hoyo Porque el Señor Le dijo Te voy a echar fuera Allí será El rechinarte De dientes Fijémonos Como el Señor Dice En Isaías 55 10 Que la palabra Que ha sido Regalada A nuestra vida Debe dar fruto Así como la lluvia Y la nieve Dice en Isaías 55 10 11 Descienden Del cielo Y no vuelven A él Sin haber Empapado La tierra Sin haberla Fecundado Y hecha Que eliminar Para que De la semilla Al sembrador Y el pan Al que come Así Sucede Con la palabra Que sale De mi boca Ella no vuelve A mí estéril Sino que realiza Todo lo que yo quiero Y cumple La misión Que yo le encomendé La palabra Cumple la misión Que yo le encomendé Jesús Es el verbo Se hizo carne La palabra Se hizo carne Pero nosotros Somos La palabra Encarnada Configurado En Cristo Después de participar En los sacramentos Y vivir La vida De fe Y esa palabra Encarnada Debe volver A Jesús Al Padre Al Espíritu Santo Habiendo dado Fruto Ninguna palabra Y él pronunció Nuestro nombre Cuando pensó En nosotros Como nos decía Jeremías Ninguna palabra Que sale De la boca De Dios Puede volver A él Sin dar fruto Porque si vuelve Sin dar fruto Sencillamente No puede Volver A él Y decíamos Que también Dice que los talentos Deben dar fruto Fingémonos Que en el versículo 24 De la palabra De los talentos Dios dice Sabías Que yo cosecho Donde no sembré Y recojo Donde no esparcí Debías Pues Haber entregado Mi dinero A los banqueros Dios Padre Nos está diciendo Ni sembraste Ni invertiste Dos términos Sembrar No quiere decir Recolectar Pero sí que hay que trabajar Poniendo la semilla El sembrador Sabría sembrar Ahora hablaremos De la parábola Y Si no haberla puesto A invertir Invertir Es arriesgar Uno Arriesga Con la hipoteca Sin saber Si va a tener Trabajo toda la vida Para pagar No sé qué piso De sus sueños Otro arriesga Para ir a hacer Tal Cosa Incluso Hoy se arriesga En la naturaleza Poniendo la propia vida En peligro Mucha gente Que no está preparada Yendo a lugares Donde no debe En cambio No somos capaces De arriesgar Por aquel Que nos ha dado Todo Eso es lo que dice El Señor Poner En riesgo Lo que Dios Nos ha dado Aunque lo perdamos Nos dará talentos Nos dará talentos Y multiplicará Los talentos Porque es Dios Que los multiplica Cuando nosotros Los arriesgamos Pero Arriesgamos Esos talentos O nos Atrincheramos Atrincheramos Alrededor De lo que nos gusta Ese Es el problema Que tenemos Muchas veces Uno dice Como yo soy tímido Ya voy con mis amigos Que aunque no tienen fe Da igual Yo ya tengo mi fe Ya lo ven Ellos No Hay que ser explícito La palabra de Dios Se proclama explícitamente Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Si proclamas Con la boca Y el corazón Que Jesucristo es el Señor Seré salvado La palabra Que habita en nosotros Se proclama Por lo que hacemos Pero también Por la boca Ah Se propone No se impone Se da libertad Al otro Y eso es lo que nos cuesta Que nos puedan ridiculizar Como ridiculizaron Al Señor Si No me han hecho caso a mí No lo harán de vosotros Esa es una promesa de Jesús Pero eso no quiere decir Que no debamos hacerlo Entonces A lo mejor El Señor me está pidiendo Hablar con otras personas Con las que no hablo Que tengo más cercanas No es que con esas Me siento bien Porque hablo De lo que trabajo Voy a Tienen una posición social buena Y voy con ellas A donde conviene Y los demás Bueno Si un día Por gracia de Dios Triunfan A lo mejor Entonces yo les hablo Para ver si me iluminan A su lado Pero si no 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 Entonces En nuestras Complicaciones Mundanas De conseguir No se sabe No se sabe Que resultados Con los postureos La prueba De que todo es postureo Es el gran impacto De las redes sociales En todo el mundo No solo en el ámbito religioso En todos los ámbitos Por lo tanto Por lo tanto Es para nuestra salvación Es para nuestra salvación Dios Padre Donde es pisoteada De recolectar De recolectar al final Es la palabra De Dios Nosotros Palabra encarnada Llamados Pero nuestra obligación Para hacer trabajar Los talentos Es sembrar No recoger Y siempre queremos recoger Yo soy el mejor catequista Yo soy el que mejor lee Yo soy el que más Tengo que decir a todos Yo soy Yo soy Yo soy Y no olvidemos Que yo soy Es el nombre de Dios Yabé Ese es el único nombre Que debiera utilizarse Cuando se dice yo soy Refiriéndose a Yabé Y no a nosotros mismos Solo discerniendo La voluntad de Dios Para nuestra vida cotidiana Podemos sembrar E invertir nuestros talentos Aplazamos las dificultades Y las cosas Incluida la oración Ya lo haré mañana Mientras damos paso A lo que ni siembra Ni invierte Sino a la pérdida de tiempo Es que he visto Hoy aparadores Porque me tenía que distraer Es que he ido A comprar tal cosa Es que mañana Tengo tal otra Y el reino de los cielos Que llevas en ti ¿Dónde lo pones? En los aparadores En las redes sociales ¿Dónde pones Ese reino? Aplazamos Por miedo Al que dirán Por miedo A poner por obra La palabra de Dios En las cosas Pequeñas Pero Ya lo he dicho Pero ya lo he dicho Otra vez Solo cumpliendo La voluntad de Dios De acuerdo a los talentos Que Dios nos ha dado Por nuestra capacidad Podremos hacer crecer El reino de Dios En nosotros Y en los demás Por el amor de Dios Que se hará presente Nos gusta Nos gusta hacer de todo Pero luego Cuando Cuando Dios Nos ha dado Somos incapaces De mostrarlo En medio de la familia Del trabajo De los amigos Con humildad Pero dejándonos Triturar Si conviene Aunque encontremos Oposición Como le pasó A Jesús Porque el tema No es lo que Encontremos Sino el acto Que nosotros Hacemos De Hacerlo Por amor a Dios Con humildad Y sin querer Sacar nada La vida se pierde Quien pierda su vida La ganará Porque cuando uno Muestra al Señor No gana nada Es Dios Quien gana Y es el otro A quien hemos mostrado Dios El que también gana Porque gana La salvación Del reino Hoy Y voy a ir Terminando Y lo voy a hacer Con una lista De cosas Como la de la compra Hablábamos Con un sacerdote Que hace más De 30 años Que conocemos Y precisamente Compartíamos esto La dificultad Que las personas Sencillas De fe Tienen muchas veces Y más Las que hacen Misiones En la iglesia Para aceptar La voluntad De Dios Para sus vidas Piden Y Dios Y Dios No responde Lo que ellos piden Responden Otras cosas Y no Aceptan La voluntad De Dios Es muy importante Aceptar La voluntad De Dios Y discernirla Con los hermanos Que caminan En la fe Con nosotros Pero Es muy bueno Darse cuenta En las cosas Pequeñas Que tenemos Que hacer En casa En el trabajo Como Dios Quiere que las Hagamos cada día Y para eso Debemos estar Unidos al Señor Todos los días Entonces Una de las primeras Cuestiones Dice ¿Por qué Dios No responde A nuestras Oraciones Presuntamente Cuando a veces Pedimos Determinadas Cosas Y con esto Voy a terminar Para que nos Demos cuenta Que incluso Además de no Poner a trabajar Los talentos A veces Ponemos En entredicho Lo que Dios Se hace Dios siempre Responde A nuestras Oraciones Pero no Lo hace Como A veces Nosotros Deseamos Muchas veces No lo hace Como deseamos Pero El primer Punto Cuando nosotros Lo aceptamos Una respuesta Del Señor A nuestras Peticiones Se está poniendo En entredicho Nuestra fe Porque fe Lo hemos dicho Otras veces Es creer A Dios Hacerle caso Confiar Y depender De él Por lo tanto Cuando yo Le pido Al Padre Del cielo Que me lo Ha dado Todo Lo que necesito Estoy Aceptando Su respuesta Si tengo fe Si no No la acepto Es que no Tengo fe Porque no creo Que la respuesta Del Padre Siempre sea Para la salvación Mía Y de los demás De los que pueden Intervenir En esa petición En esa petición Que hago Punto Dos Dios A veces No puede Estar de acuerdo En esa petición O sea Su voluntad No puede ser La nuestra Y por lo tanto Dios puede Responder De otra manera Porque cree Que es lo que nos va Bien para la salvación Punto tres Dios es amor Pero no es un blando A veces Dios nos corrige Porque es padre Y no corrige Como los padres De ahora Que No se nota Que nos corrija Y nos duela No quiere decir Que Dios sea Nuestro enemigo Sino que Dios Quiere que nos demos Cuenta Que hay algún talento En nosotros Que no estamos Usando Adecuadamente Él No va a coartar Nuestra libertad Pero nos lo va A mostrar Tres Nuestra petición Puede Ser contradictoria A la libertad De terceras personas ¿No? Por ejemplo Yo quiero Casarme Con una chica O un chico Quiero tener Un trabajo O quiero tener Tal cosa Y eso Puede afectar A terceras personas Tú Debes pedir Un esposo O una esposa Al señor Si crees Que tu vocación Es el matrimonio Sí Pero No debes pedir Tal O cual Debes estar Abierto Y ver Como el señor Te va guiando En el interior Para esa cuestión Y no Debes Querer Manipular Si tú Si tú Pides Un trabajo En tal Empresa Donde está Tu compañera O tu amiga Y eso Y eso puede afectar Al trabajo De otro Porque si te ponen A ti Pueden quitar A otro Puede ser Que el señor No te dé ese trabajo Pero te dé otro Que sea tan fructífero Como que tú esperabas Entonces A veces A veces cuando Las decisiones Afectan a terceros El señor No va a poder O sea Por ejemplo Puede ser Que el señor Quiera que dos Personas se amen Y que formen Un matrimonio Pero el señor No va a coartar La libertad Del uno Y del otro Si los dos Orando No son capaces De acercarse Y ponerse De acuerdo Pues En todos los Aspectos De la vida Pasa lo mismo El señor No va a coartar La libertad Que mi padre Me dé la herencia Porque es Una cosa justa ¿No? Tu padre Sabrá La relación Que tiene Con Dios Y contigo Y con tus hermanos Y con su familia Entonces A veces Hay cosas Que afectan A terceros Y Dios No nos las concede Por un misterio Grande Pero sí Que nos Al no concederlas Nos está Salvando De mayores Problemas Cuarto O quinto Perdón Lo que pedimos Puede Afectar También A Personas A personas Que Tienen Relación Con la fe Puede Afectar A yo Quiero Suplir A tal O a cual Persona En tal sitio A veces A veces A veces En la fe Y lo dice El mismo San Pablo Dice Unos predican De corazón Pero otros Predican Por envidia A veces En la fe Hay personas Que persiguen El objetivo Mundano De brillar Para Suplir A Dios Desde Cualquier Forma De servicio Dios Dios vino A servir Y no A servirse Y Dios Nos hace Servidores No tanto Para servir De los Demás Aunque sea En la fe Como para Dar todo Lo que Tenemos Y digo Eso Porque a veces En la iglesia Hay personas Que revestidas De mucha Servicio Y haciendo Propaganda Que están Todo el día Para servir Luego Coartan La libertad De otras Personas En los grupos De oración En las parroquias Porque yo sirvo Al padre Y entonces El padre Me tiene que Hacer caso A mí A ti No te tiene Que escuchar Porque ya Te conocemos Todo esto No viene De Dios Y todo esto No se puede Poner en oración Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Esa es La petición Que debemos Hacer Para que los talentos De todos Vayan Dando Fruto Pedimos A veces Cosas Inapropiadas Con motivos Equivocados O sea Queremos Conseguir Una cosa Pidiendo Otra Cosa Eso Señor Tampoco Nos Lo Señor Dice A través De las Palabras De Santiago De la carta De Santiago No Se les concede Porque no piden Lo que necesitan O piden mal Debemos pedir De acuerdo A la voluntad De Dios Que es como El Señor Enseñó A rezar A sus discípulos Y séptimo Hay una barrera Entre Dios Y nosotros Que a veces Está provocada Por pecados Que a lo mejor Hemos confesado Y cuando un pecado Está confesado Está perdonado Pero del cual Nuestro arrepentimiento No es Del todo Grande O no es Un arrepentimiento Real Que ronda En nosotros Continuamente Como una obsesión Y a veces Hay pecados De los que No nos hemos Arrepentido Porque nos da Vergüenza Y que Hemos disimulado Pero a veces Hay pecados Ocultos Que no hemos Llegado A conocer Y que no son De esos tan Graves Pero que son Hábitos Que atentan Contra los Hermanos Y hermanas Que encontramos En la vida En el trabajo Y tal Y que Dios Generan una barrera Entre Dios Y nosotros Y entonces Dios no nos concede Lo que pedimos Hay que pedir al Señor Que cualquier pecado Oculto Que cualquier Hábito Que cualquier TIC Que pueda Enquistarnos Y generar Una barrera Entre Dios Y nosotros Porque el diablo Genera un bloqueo A través De Hacernos creer Que estamos En la luz Cuando estamos En la oscuridad Que entonces Vemos que Algo No funciona Y no sabemos Por qué Pidamos al Señor Que nos ilumine Siempre Señor Sé la lámpara De mis Pasos Por cierto La palabra Del sembrador En Lucas Termina diciendo Aquello De Que la luz Brilla En medio De las tinieblas En el sentido Dice el versículo Dieciséis No se enciende Una lámpara Para cubrirla Con un recipiente O para ponerla Debajo de la cama Sino que se coloca Sobre un candelero Para los que entren Vean la luz Que nuestros talentos Que Dios nos ha dado Sean luz Para el mundo Y para nosotros mismos Pidamos al Señor Que su luz No se eclipse Porque nos dejamos Llevar por el orgullo Pidamos siempre La humildad Que tuvo el Señor Que siendo Dios Se hizo nada Para salvarnos A todos Estás dispuesto A hacerte nada Siendo nada Serás la luz Pero siempre Unido Al mismo Señor Que la Virgen María Que lo hizo De forma sublime Convirtiéndose En la madre de Dios Y de todos los hombres Nos conceda La perseverancia Para que eso sea así Que así sea Amén 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 Gracias.